Nuestro modelo educativo te ofrece una sólida formación humana y te permite desarrollar habilidades y competencias profesionales de acuerdo con tu carrera. La base de nuestros planes de estudios está estructurada en tres bloques. Bloque ANAWAC, Bloque Profesional y Bloque Electivo. En él se encuentran las seis asignaturas de formación humanista obligatorias para todos los programas de licenciatura. Puedes cursarlas en el siguiente orden. Solo recuerda que algunas tienen prerequisitos. Se conforma por las asignaturas que te permiten desarrollar las competencias propias de tu carrera. Aquí se incluyen las asignaturas Practicum, Emprendimiento e Innovación, así como Responsabilidad Social y Sustentabilidad. Se divide en dos partes. Bloque Electivo Profesional, en el que puedes elegir las siguientes asignaturas. Profesionales Selectivas, propias de la carrera que estudias. Obligatorias o Electivas, de carreras afines a la que cursas. Y asignaturas previamente concentradas por las escuelas y facultades en torno a un tema o área profesional, lo que te podría otorgar un diploma. Es necesario que curses los créditos que marca tu plan de estudios para este bloque, pues varían cada carrera. El Bloque Electivo Anáhuac, BEA, se conforma de asignaturas, talleres y actividades. En él, debes cubrir 21 créditos de la siguiente manera. 12 créditos de asignaturas de la oferta general a nivel licenciatura o asignaturas selectivas libres. Es importante que sean de carreras de una división académica diferente a la de la licenciatura que cursas para que te abonen a ese bloque. 9 créditos de talleres o actividades formativas. Recuerda que debes elegir 3 talleres o actividades. Las claves de las asignaturas de este bloque comienzan con una letra E, seguida de 3 letras que corresponden al área de estudio. Le siguen 4 dígitos iniciando con 03, donde el 3 hace referencia a los planes de estudio 2016. Son de 6 créditos. Las claves de talleres y actividades comienzan con la letra T, seguida de 3 letras que corresponden al área de estudio. Le siguen 4 dígitos iniciando con 03. Son de 3 créditos. Por ejemplo, la clave ELDR-0303 corresponde a una asignatura y la clave TLDR-0325 corresponde a un taller. La oferta del BEA cambia cada semestre. Antes del periodo de inscripciones, encontrarás en la página web de la universidad un aviso con el catálogo que incluye nombres y claves de los talleres y asignaturas que se ofrecerán. Ten a la mano el plan de estudios y el mapa curricular de tu carrera. Ingresa a la página de la universidad y da clic en Servicios universitarios. En la opción Planes de estudio de licenciatura, elige tu escuela o facultad y selecciona el plan de estudios de tu licenciatura. El mapa curricular es una propuesta del orden en el que puedes cursar tus materias, mismas que contienen una clave de 3 letras y 4 dígitos. Existen casos en donde los nombres de algunas asignaturas de otras carreras son similares, pero no son las mismas, pues cada una cuenta con una clave única. Verifica en tu plan de estudios cuál es la clave de las asignaturas que inscribirás en cada periodo. En tu mapa curricular hay algunas materias que tienen prerequisito, es decir, las asignaturas que debiste cursar antes de la asignatura que deseas cursar actualmente. También hallarás asignaturas con requisito concurrente, es decir, las asignaturas que debiste cursar en semestres anteriores o al mismo tiempo que la asignatura que deseas cursar actualmente. Te sugerimos llevar un registro de las asignaturas que acreditas cada semestre y anotar tu avance en el mapa curricular para tener un buen control. Consulta cada semestre tu avance académico en Intranet y si tienes dudas, tu coordinador te orientará con mucho gusto. Consulta cada semestre y si eres tu exágeno. Gracias.